Pilar, de 46 años, vive junto a su marido Máximo, de 41, y sus dos hijos, Fabio y Valeria, de 9 y 4 años, en un chalet de una lujosa urbanización de Madrid, en el que su asistenta interna se encarga de la casa. Para Pilar, salir de fiesta, su trabajo como cool hunter, es decir, cazadora de tendencias y vivir rodeada de lujo, está por encima de las obligaciones de una madre modelo. Gloria, de 42 años, trabaja en la granja familiar con su marido Ramón, de 56, y viven con sus dos hijos, Elenca y Moncho, de 21 y 17 años, en La Luenga, un pueblo de Huesca donde están los animales que cada día tiene que cuidar. Cerdos, lechones, conejos, pavos y gallinas. En su casa, son las mujeres las que se ocupan de todas las tareas domésticas, mientras que los hombres no hacen nada. ¿Talazos no o no? Excepto cuando se trata de labores humanitarias, donde toda la familia se vuelca y se compromete. Nosotros hemos hecho, durante tres veranos, acogida de niños ajaragüís. Pilar comienza a preparar su maleta sin saber cuál es su destino. Pues me voy a llevar ropa tipo así casual, pero muy de vestir, bonita, en lanas. Gloria cambia la ropa casual de Pilar por lo que... Pilar y Gloria cierran sus maletas y se despiden de los suyos. Pórtate bien y si te preguntan por mí, que me echan mucho de menos y me quieren mucho. Una despedida marcada por las lágrimas de Elenca y las peticiones algo materialistas de Fabio. Para Pilar y Gloria comienza un viaje que durará dos semanas. Es el momento de que ambas conozcan su destino. Plano de Huesca, La Luenga, qué bonita. Me voy a Villaviciosa de Odón, en Madrid. Pilar en La Luenga y Gloria en Villaviciosa de Odón comienzan a expresar sus miedos y deseos. No me gustaría encontrar a una familia que tuviera ya determinados prejuicios ante mí sin conocerme. Ay mamá, ¿dónde estoy? A mí me encantaría que me llevarais a uno de estos chales, me encantaría. Pero tampoco quiero ser ambiciosa ni que me toque. Pilar y Gloria se acercan a sus nuevas casas que están vacías para que puedan investigar a gusto. Ahora mismo pues me parece un pueblo pequeño, no quiero decir nada más. Ay, Telecinco me regala una casa. ¿Se puede? A ver si tengo medida para la maleta. Sí, justo. La medida del pasillo, mi maleta. Ay, ¿esto qué les ha pasado? Hostias, ¿pero cómo voy a subir aquí? Coño, es que esto no es una casa, esto es un andamio. Bueno, a ver. Lo que veo es una maravilla. Yo no estoy acostumbrada a lujo, ¿eh? Yo paso con cositas muy sencillas. Por favor. Por favor, qué maravilla de casa. Qué maravilla. Qué divino, qué divino es esto. Puedo mirar, ¿verdad? Ay, qué monada. Qué cocina. Solo coincidimos en una cosa. Que tenemos el mismo cubo de basura. Ay, madre. Pero bueno, bueno. Ay. Vale, ya he llegado. Todos los días hay que hacer esto. Y aquí las cuatro butaquitas para los niños o para quién. Vale, qué bonito. La cocinita. Mira, tienen gatito. Pues, hombre, tampoco es que me guste mucho. ¿Y esto qué es? A ver. Tortilla de patatas. Bueno, bueno, esta se cree que vengo de África. ¿Que no se hace una tortilla de patatas o qué? Qué pasada. Pero esto va a ser para mí diez días. No hay nadie, ¿no? Vale, aquí está abierta de piernas. A ver, ¿qué me va a parecer? No quiero decir nada ahora mismo. Ay, mira, estos deben ser el padre y la madre. Mira, los nenes, qué monos. Esto es, cuéntame, el cuarto de baño. Muy bien, en azul. ¿Ves? Este me gusta más. Esta, este dormitorio, dos. Este, tres. Y me falta este. Ah, pues este no. Este es un cuarto trastero. ¿Qué preciosidad? Ah, hola, qué preciosidad. Hola, por favor. Uy, perdón, perdón. Uy, qué chulo. Uy, qué baño. Hola, con el jacuzzi y todo. Tiene un punto total la casa. Los platos es que son totalmente kits. Te lo juro que esto ahora se paga dinero por encontrarlo. Es monísimo. Me encanta el gotelé. Ya le veo hasta punto al gotelé. Cachondo. Increíble, increíble. Increíble. Increíble, increíble lo que hay en esta casa. Increíble, increíble. Yo me pensaba que mi casa la tenía bien. Madre. Madre mía. Tanto Gloria como Pilar ya tienen las primeras impresiones de lo que será su convivencia. Ahora tienen que conocer las normas que tendrán que acatar durante la primera semana. Como ya has podido comprobar, mi casa es una casa de diseño. Y está decorada con un gusto exquisito. Vamos, a mí me lo parece. No se lo parece. Es que, vamos, está increíblemente decorada. Además de estar siempre en orden y limpia. Para ello, cuento con Fátima. Es el personal de servicio que tengo en mi casa. Madre. La casa se limpia todos los días y tu labor consistirá en supervisar el trabajo de la empleada de hogar. Uf, pero yo no soy supervisora, ¿eh? Yo estoy siempre por debajo, ¿no? Por encima. Nosotros llevamos una vida de pueblo, muy bien, sana y natural. Eso lo digo yo. Pero desde luego muy sana. Ay, lo dice ella también. Desde luego muy sana. Mi hija y yo pasamos la aspiradora, limpiamos el polvo, hacemos la casa, hacemos la compra, hacemos la comida, atendemos, planchamos, todo. Menos el café que lo prepara mi marido. Mira que listo. Mal. Los tienes mal enseñados. Soy el eje de toda mi familia y si no estoy nada funciona, como todas las madres. La pobre. Ya habrás visto que Valeria todavía duerme en su cuna. Yo a una niña de cuatro años la echaría en su cama ya. Con dos años ya la pasaría o antes, porque después les cuesta mucho más hacerse adormir a la cama. Mi marido toma todos los días de postre melocotón. Es que es como mi madre, le encanta el melocotón. Cortar a trocitos en un vaso con un poco de vino rosado. Qué gracioso tiene que ser el marido. Oye gatita, vente para acá. Después de cenar, acuérdate de prepararle a mi marido una infusión con miel. Pero bueno, este tío, anda que no lo tiene mimado. Se le enamora por la tripa. Recuerda, caramelos de menta, miel, coñal, lechuga, oliva, cerveza. Son las seis cosas que jamás le puede faltar a mi marido. Cuando vamos de restaurante nos encanta ir asiáticos. Yo nunca he comido comida asiática, ni sé cómo se hace, ni tailandesa, ni nada. Jamás he hecho una fabada. Una vez a la semana aproximadamente matamos un pavo. No lo tendré que matar yo, supongo, que te servirá para hacer hamburguesas. Ahí, ahí, se me está poniendo un cuerpo con lo del pavo. Pero qué barbaridad comen esta gente. Ay madre mía lo que voy a tener que cocinar aquí. Si quieres sorprender a mi marido, puedes comprar un sushi. ¿Qué es un sushi? Pasta, fusilli. ¿Qué es fusilli? Me gusta mucho la decoración y como habrás visto me preocupo de que todo esté bien. Por favor, como te puede gustar mucho la decoración teniendo la casa así. Esto no es decoración. Yo soy la que ha pintado mi casa. Pues el gotelé. Hace años que no entra un pintor en mi casa. Se nota. Adoro hacer punto de cruz. Y me relaja muchísimo pasarme horas con la aguja y el dedal. Te dejo el cuadro que tengo ahora entre manos. Y si lo terminas, puedes elegir un sitio para colgarlo. Creo que no lo terminaré. Ahora mismo tengo entre manos la producción de un catálogo. El trabajo es muy simple. Pero hay que usar mucho la cabeza. Voy a showroom, que no sé qué es, a escoger ropa. Preparo el fitting. ¿Qué quiero decir? Con los modelos y hacemos el fotos. Oye. ¿A qué es interesante? Pues no lo sé, hija mía. No lo entiendo. Yo trabajo en la granja y me encargo fundamentalmente de la maternidad de las cerdas. Tengo que asistir a los partos. Ayudo allí y cuando han nacido los lechones, les corto los colmillos, les corto las colas y les inyecto el hierro. Bueno, de granjera, qué monada. Qué pobre mujer. Claro, es que es contrario a mí. Totalmente. Menuda me espera. Dos mujeres contrarias tanto en casas como en normas. Ha llegado el momento de que conozcan a sus nuevas familias. ¿Será verdad que los polos opuestos se atraen? Supongo que eres Fátima. ¿Qué tal? Bien. ¿Y tú cómo estás? Bien. Me alegro de conocerte. Hola. Tú eres Fabio, ¿no? Qué guapo. ¿Qué tal? ¿Me estás bien? Hola, chiquitina. ¿Qué tal estás, cariño? ¿Bien? ¿Qué tal? Hola. Encantado. Igual. Soy Gloria. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te trato de tú. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Te conozco ya por... Hola, Ramón. Qué guapos. Gracias. Muy bien. Muy peligroso el hombre, ¿eh? Hombre, sí. Es peligroso. Hombre, es algo a penar del pueblo, ¿no? Más o menos. Quiero que te consideres tu casa, que cualquier cosa que lo hablemos y que no creo que vaya a haber ningún problema y... Por mi parte, no. La veo una señora y la esperaba un poco más joven, pero por el resto, nada. Me parece simpática, agradable, guapa. Creo que nos vamos a llevar bien. Sí, ya te tengo yo a ti fichado. Ya te tengo yo a ti fichado. Vosotros, vuestra vida normal, ¿eh? Sí. Sí, sí, vosotros decirme que yo ahora soy la mamá, la nueva mamá, que tengo que hacer una tortilla, ¿no? Sí, una tortilla de patata. Que tú me dicen que ayudas poco, ¿eh? Cariño mío, me tienes que ayudar, ¿eh? ¿Vale? Lo único que has hecho hacer es tortilla, patata, huevos y... Pues ya está, tú, hoy de pinche mío. El primer impacto la he visto como andaluza. Me va a recordar a Carmen Sevilla. Sí, la veo que es coqueta, que es presumida, le gusta cuidarse. Me ha parecido una señora muy maja. Yo creo que es un poco de un nivel social más que nosotros, pero sí, muy maja. Vamos, aparentemente. Gloria y Pilar ya se han instalado en su nuevo hogar y les esperan dos semanas de intensa convivencia. La primera noche, Gloria la vive como una estrella. Tiene que suplir a Pilar en un preestreno de cine. En la isla de los famosos hay este señor. Sí, agárralo, pues, ese no lo conozco. ¡Paquirrín! ¿Qué dice? ¡Hola! 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 ¡Hola, el paquirrín! ¡Hijo de la fantoja! Pilar, por su parte, ha tenido que sustituir las lentejuelas por los huevos y la alfombra roja por las patatas. Oye, ¿y no os gusta de verduras y de cosas así? ¿O solo de patatas? ¿No lo hacéis de otras cosas? No, siempre de torcilla. ¿De espinaca no te gusta? Ah, sí, sí. ¡Qué buena, sí! ¿Y con el jamón tuyo? Si, el espinaca sí no, con el jamón no, con el tocino. Con el tocinito, cortadito, está riquísimo, ¿no? Y espinaca no sé si tenemos. Yo también. Un poco salada para mí porque Gloria me la hace con un poco menos de sal, pero estaba buena la torcilla, se pudo repetir. La primera noche ha llegado a su fin. Pero a la mañana siguiente, Gloria y Pilar se enfrentan de verdad a su nueva vida. Yo me pensaba levantar antes. Yo había puesto el despertador, aquí está, a las siete. Pero no me ha sonado. Pilar, ¿me puedes el desayuno? Sí, ya voy. Un segundito, ¿eh? ¿Ya he alucinado? Hombre, que un niño de ocho o nueve años te lo diga, pero uno ya de dieciséis tiene que tener ya los cojones duritos. Vente ahora y me dices dónde está. Todo. Vale. Para aligerar tiempo, pues se ha tomado el zumo, el zumo artificial, no ha tomado zumo de naranja natural. Bueno, sería con las naranjas y luego. ¿Qué? Con la naranja. Sería con el despluidor ese. Vale, pero llega soy bien de tiempo o no. No, no, pues por eso. Por eso, tomas el ese y ya mañana lo hacemos. Él tendría pues que ponerse, pero bueno, también lo puede exigir porque está acostumbrado a que se lo den. La gente exige en función de lo que le dan. Es mimado. ¿Dónde tiene las servilletas? Aquí también. ¿No están las rojas por ahí? ¿Y el bocadillo? ¿El congelador está ahí? ¿El congelador está ahí? Es que ellos se han tomado como muy a rajatabla, que soy su madre. O sea, se lo han tomado, pero como al pie de la letra. Hola, buenos días. Mi almuerzo que es muy jovencina. ¿Cuál? Una colchada de miel y dos de aceite. Me voy a tomar yo una vez. Es un poco sebe. A ver. Un poco densa ahora, ¿no? Dulce, sí. Hombre, es acostumbrarse. Es acostumbrarse. Y ahora el aceite. ¿Allá? Sí, sí, seguida. Aquí es bueno. Hombre, buena. Vamos, buena. La miel es buena, pero que así... Hombre, yo creo que esto algo te tendrá que hacer. Adiós. Son las 7 de la mañana y Pilar está despierta y preparando desayunos. Gloria, sin embargo, a las 9 todavía sigue durmiendo. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, mi niña? ¿Eh? Bien. ¿Has dormido bien? Un zumo. Vale. Vale, muy bien. Quería un trozo de... No, 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 de verdad. Gracias, con el zumo me vale. Yo me siento extraña sin poder involucrarme a cogerles el vaso, a ponerles su leche, a estar más por ellos porque es mi costumbre de estar por mis hijos y, o sea, por estar por las personas que tengo alrededor. Con el estómago lleno, Pilar se tiene que enfrentar a su primer día de trabajo en la granja. Bueno, ya tenemos el look granja. Ay, pero ¿voy a conducirlo yo? Ah, no, sí, sí, si quieres, sí. Ay, no, 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 no. Bueno, ¿qué look? Quiero fotos, eh, quiero fotos de diseño. ¡Oh! ¡Uy! Muy bien, sí, hombre, tú lo, oh, tú lo llevas a ver. ¡Uh! La has que frena porque estamos un poco con la... ¡Aquí es la freno! ¡Uh! Estamos en la carretera. A ver, le doy a... Vale, 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 vale. ¡Vale, vale, vale! Pilar ya ha vivido en primera persona lo que se siente al conducir un tractor. Ahora es Gloria la que tiene que desenvolverse en un medio de transporte muy diferente a los que hay en la luenga. Próxima estación, la paciencia. Yo en mi vida he cogido un metro. Y me he tenido que enfrentar a lo que es coger el metro. Cagadita, de miedo. A ver, una pregunta, señora, para la línea azul. Ay, azul, mira, mira, hija, que no, 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 no. No lo sabe. Estoy un poquito con tensión ahora. A ver, yo lo que tenía miedo de perderme. Es lo que más he sentido. Miedo a perderme, porque yo no sabía si era lo correcto el camino que tomaba o no. Eso es lo que más he sentido. Y no aparece. Pero es el azul. Cuando no he encontrado en el mapa el nombre de la parada, pues me he sentido mal, porque yo digo, ya me he perdido. Es que ahora, ¿cómo encuentro la salida? Que no lo encuentro, no lo encuentro, la salida. Como decía Paco Martínez Soria, la ciudad no es para mí. Cuando he llegado y la he encontrado, pues que he respirado hondo, digo, ya. Gloria no lo ha tenido fácil. Lo que me propongo lo consigo, ¿eh? Pero ¿cómo vivirá Pilar su primer encuentro con los animales que tiene que cuidar? ¡Ay, qué susto! Se han saludado. Aquí están los pavos. Pero qué grandes son. Sí, sí, sí. Están rollizos. 15 kilos limpios pasarán. Pues mañana matamos uno. ¡Ay! Qué pena. ¿Por qué? Yo no, yo no. Aquí los huevos, ¿quieres coger huevos? ¿Dónde se cogen? Allá, aquella. ¿Me pican las gallinas? Ah, no sé, lo probamos. Bueno, bueno, qué auténtico esto, ¿no? Que yo es la primera vez que vengo. El ponedor. ¿Dónde ponéis? Ah, aquí ponen. ¿Sí? ¿Están allí los huevos? Sí. Pues nada, los coges y está. Espera, me voy a poner. Nena, no me piques. Vale, ya hay huevos para otra tortilla. Ven, ven. Parecido al gato. Gloria tiene que continuar su primer día de trabajo y se introduce de lleno en el mundo de la moda. Lo primero, visitar un showroom para preparar el catálogo que Pilar dejó a medias. El vaquero nunca pasa de moda. Yo no tengo ninguno. Pues hay que tener, es una prenda básica que hay que tener en el armario porque nunca pasa de moda. Por ejemplo, tú, en este vaquero, Gloria, dime qué camiseta o qué gasea le meterías. Como lleva el cinturón con tonos azules, le pondría la chaqueta azul. Vale, una cosa muy importante, Gloria, es que siempre en el mundo de la moda hacemos contrastes. O sea, no porque el pantalón lleve azul, le tenemos que meter una cosa azul, ¿vale? Vale. Que lo bueno es contrastar y que llaman la atención. ¿Qué le pondrías debajo de esta chaqueta? Debajo de esta chaqueta le pondría un pantalón amarillo. ¿Tú crees que estos catálogos están a la altura de lo que hace Pilar? Esto a lo mejor para ella es lo más sencillo que podría hacer. El día ha sido intenso para Pilar y Gloria. Nadie dijo que fuera fácil vivir la vida de otra madre. La noche hace que nuestras protagonistas tengan un momento de intimidad para grabarse en su vídeo diario. Me he quedado muy impactada porque es totalmente, totalmente distinto mi modo de vida a este. Entonces, yo me siento un poco mal porque pienso más en la mujer que ha ido a mi casa, que en mí. Y ahora, si no voy a hablar mucho que estoy muy cansada. Que nada, todo con mucho trabajo. Aquí, ya lo he explicado antes. Me voy a acostar que ya he fregado, ya he hecho un poco de todo y necesito descansar. Amanece en Huesca. Las cerdas han parido. Pilar, mujer urbanita donde las haya, debe enfrentarse a rabos, colmillos y vacunas. Pero no cuenta con un enemigo que la va a acompañar a lo largo de su intercambio, el cierzo. El aire vuelve loca a la gente, ¿eh? Los sitios de mucho aire están la gente muy zumbada. ¿Quieres pasta? ¡Uy, yo pasta! Yo ganaré de trabajar. Pasta gansa, digo yo. Y yo ganaré de trabajar y hacer la granja. Metemos una granja de diseño. Con una mano, un poco de... Y le corto la colita. ¡Ay, qué horror! Pero vas cortando muy despacio, porque vaya como... ¡Ay! ¿La has visto? Yo no soy capaz de cortar la cola a esto, ¿sí? Pero no les hace daño. No, no, lo has visto que ni se peca. A ver si le voy a hacer yo daño. No, no, no. Tú cógemelo. Tú coge una manita. Una manita así. No, y con el dedo. Con el dedo. Se escapa. Espérate. Chiquitín. No, no me gusta nada. El trabajo, vamos a ver, no me gusta. ¿Esto cómo va? ¿Así? Una pistola. Sí. Bueno, a ver, Jace Bond. Me gusta, lo he hecho porque es una experiencia, porque lo aprendes a hacer, pero claro que es un trabajo que es rutinario, que siempre es lo mismo. Lo que pasa es que los animalitos son una monada y lo haces. Pero hombre, claro, mi trabajo comparado con este yo creo que es más gratificante. Ay, yo de lechona. Gratificante o no, ahí continúa con el trabajo que empezó ayer. Hoy, sesión de fotos. El shooting. Bueno, vamos a ver lo que has traído, ¿no? De eso. Sí, sí. Yo como esto no lo he hecho nunca, estoy muy nerviosa y no sé si es lo correcto. Es que no lo sé por dónde empezar. ¿Tú qué me aconsejas? Bueno, pues yo te aconsejo empezar primero por lo más básico que es esto, que es lo más de sport y terminar por lo que es más elegante, en este caso el vestido que has traído, que es más de noche. Vamos a echar una mano. ¿Yo? Hazme de modelo. ¿Yo? Sí. Ay, pobre de mí. Mira, llamada, por 10 días. Me ha impresionado el hecho de ver tanta pantalla, las luces allí, que yo siempre me he pensado que era solo en películas. Es duro, es duro. Y luego lo que he aprendido mucho es para qué sirve el showroom, que lo desconocía total. O sea, yo veía a la gente del telediario, la gente que presenta un programa, y me pensaba que la televisión le ponía la ropa. Y para nada. Lo sacan del showroom. Solo faltan dos días para que Gloria y Pilar cambien las normas. Y las primeras horas del día siguen trayendo de cabeza a la madre de ciudad, que no se acostumbra a tanto trajín matutino. Hay una actividad ya a las siete y media tremenda. A ver, la vitro, no sé. ¿Dónde tendrán? ¿Y esto qué? El tomate este aquí. ¿Y esto aquí? Ahí. Esto. Una que nos incomodo esto. Por favor. Gloria tampoco se acostumbra a mandar. ¿O es cierto eso de que a lo bueno uno se acostumbra pronto? Déjame la cama muy bien, ¿eh? Vale. Fátima, vale. Muy bien. Los cojinos están bien. Es que me he sentido un poquito, digamos, fuera de lugar, porque la costumbre mía es hacerlas. Entonces, ya supervisarlas, como están chocantes, son dos tareas totalmente contrarias, me he sentido un poquito, sí, desencajada. A lo que Pilar no se acostumbra es a la dura vida del matador. De pavos, claro. Que no vamos a montar a caballo, ¿eh? Ojalá. ¿Los coges tú? ¿El qué? El pavo. El pavo lo voy a coger yo, no. Hombre, pues hoy hacemos un desfile y el que te parezca mejor. O el peor. Porque la que peor desfila, me imagino que la sacarás. Pero es el que vas a matar, yo no elijo al que vas a matar. ¿No? Pues vale, vale. Lo hacemos pinto, pinto, gorgorito. Ay, qué lástima, por favor. Qué lástima, Pedro, adiós. Ay, 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 qué horror. Lo que vas a hacer, Ramón, caerá sobre tu conciencia. Yo no quiero que mates a ninguno. ¿Cogemos ese tan flamenco o qué? ¿Cuál? Ese tan flamenco que se rompa. ¿El de en medio? Sí. Ay, qué lástima. Pues lo dejamos. Con lo bonito que lo tienes aquí. Pues lo dejamos. Vale, matamos este. ¿Cuál? Este, este. ¿El bonito no? No, este, este. Este también. Ay, 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 ay. Ay, no, ay, no. Ramón, Ramón. Cógete otro más delgaducho, uno de por allí. No, este es delgado. Sí, este no es muy grande. A ver si se te va a escapar. Se llevan a un hermano vuestro. Pasas. Luego, luego te pagarán... Oye, espérate esto. Ay, ay, ay. Si no quieres verlo, es igual, ¿eh? No, no. Ay, no, 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 por favor, no. Ay, Ramón, por Dios, por Dios. Ay, Dios mío, por favor. Ay, 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 ay. Ay. ¿Podrías ayudarme? No, no, no. Ayúdame, cógelo de una pata. Bueno, miro para allá. Venga, toca. Una, dos y tres. Ay. Es que bien. No, no hay agua, mija. ¿Ya tan pronto? Ay, la carne, qué graciosa. Si parece un avestruz. Esto es hospital central. Parece la cirujana. La cirujana va a hacer aquí. Y además lo sabe hacer todo. Uy, está muy duro, ¿eh? Uy, no quiere morir. ¡Aaah, aah! Muere ya. Creía que yo que me iba a dar como más asco, ¿sabes? Que me iba a dar como más... Pero luego yo creo que uno se acostumbra ya a todo. Yo ya, esto lo veo ya pan comido. Pilar ya tiene pavo para las próximas dos semanas. El precio, cero euros. Pero en Villaviciosa de Odón, Gloria observa como una simple comida cuesta lo mismo que su compra semanal. Y ahora te la trae el agua, pero ¿qué quieres comer? Para mí este dinero del restaurante de hoy ha sido tirarlo. Y no me gastaría ese dinero nunca en una comida. El restaurante yo lo he visto con muchísimo lujo. O sea, lo que era el menú y los entrantes y todo. O sea, yo, excesivamente caro. Era muy bueno todo, pero muy caro. Los días pasan y nuestras protagonistas tienen claro qué normas quieren cambiar. Pero a Pilar todavía le queda vivir una noche muy animada. Vamos a bailar esta noche. Pero la primera sesión. Ah, la primera. Pero hay musiquita, ¿no? Sí, y lo que pasa es que ahora comienza muy poco. Es fácil que haya poca gente y nos va a ir más a bailar, ¿no? ¿Cómo es? Vamos a bailar una salsa. El día de la verbena estaba irre que irre de que fuéramos otra vez a la verbena cuando terminaran las cámaras y saliéramos y demás. Es que quería enrollarse conmigo. Y como no me dejé, pues venga y ven. Coño, digo, macho, digo, es que de verdad el Ramón se me ha enamorado. A ver, Pilar, un minuto para salir en escena. Pero si te estoy esperando. Ah, jodo. Me voy a echar la cala al baño. ¿Me esperas un momento? ¿Te vas a echar la cala al baño? ¿Un poco de la cala al aire o no? No, no, no. Es el típico Alfredo Landa, como si hubiera visto una sueca. Entonces es que era como una película de los años 60. Y yo es que tenía que estar esquivándolo cada dos por tres. No, 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 no. Pero habíamos tenido que bailar como yo quería. Ay, Ramón, como tú. Hombre, ni ahí ni hoy. Bueno, venga, vámonos a casa. Y me gusta ese tipo de mujeres. Si yo tuviera un poder adquisitivo como el de ella, pues también me sabría lucir. Esta noche la verbenita, que nos hemos reído mucho. Y bueno, ha sido súper divertido. Y nada, muy bien. Y mientras Pilar disfruta de unas fiestas patronales en toda regla, Gloria experimenta con los nuevos sabores de la cocina oriental. Pues me tienen que abrir la mente y probar cosas diferentes también. A ver. Máximo ha encargado una cena japonesa, que yo le tenía miedo a comerla, porque la verdad soy muy meticulosa con el estómago, cualquier cosa me sienta mal. Uy, madre mía. Este es el pescado que se come con soja. Sí. Lo vas rebajando aquí. Pero la soja es muy fuerte, ¿no? Es muy picante. No, no, la soja es ligera. Esta es de empura, verdura rebozada. Ah, sí. Vale. Esto me he puesto yo también la carne y ahora la vamos a repartir. La verdad que estaba muy buena, ¿eh? El sabor estaba agradable. Pues el pavo también está muy bueno, ¿eh? Está crujiente, está bien. Tiene un toque de morcilla. Lo bueno de la cocina oriental es que es ligera y fácil de digerir. Pero lo que no imaginaba Pilar es que a Ramón, su noche de baile, se le atragantó y por la mañana todavía no lo había asimilado. Uy, tú te has levantado, rebotado. Te exhibiste un poco ayer demasiado. Dejarme a mí el ridículo, hombre. Ay, Ramón, que te deje yo el ridículo. Hombre, te deje yo el ridículo, claro. Pero ¿por qué te deje yo el ridículo? Hombre, porque parece que estabas bailando en Mira a Quién Baila. ¿Viste a alguien que bailaba aquí, allí, así o qué? Que no le he cogido todavía el punto hoy de si está hablando en broma o está hablando en plan irónico para pincharme. Le dejaste ser ridículo. Ay, pero bueno, pero ¿cómo puedes decir eso? Y ahí vamos a bailar. ¿Qué baja autoestima tienes? Le gustó exhibirse. Ya ayer se introdujo en su mundo, no en el mundo que está viviendo ahora. Pero si bailaste muy bien y lo hiciste muy bien. Y te tenías que haber dejado llevar más por mí. No. Sí. Son raros, son diferentes. Supongo que habrá más gente también así, pero cuando no los conoces o no tienes muchas amistades así, pues piensas que ya no existe ese tipo de relaciones. Tienes que subirte el pavo, cortamos unos trocitos. No, yo no me tengo que subir el pavo. Gloria baja, sí, jodo. Pero bueno, si estás aquí sin hacer nada. No lo subo. Te doy algo a cambio. El pavo, el pavo no lo subo porque nunca lo he subido. ¿Qué quieres? Venga. Pues que lo bajes a cortarlo abajo. No sé, cortarlo. Le puedo meter mano y... Hombre, claro. Y exhibirte en el baile, eso sí que lo sabes hacer. Le digo, es como una mosca cojonera aquí detrás, venga y venga y venga y venga. Pero vamos, que no le hago caso. El pimiento morrón no se me olvidó. ¿Se te ha olvidado, hombre? Sí. Para ponerte la minifanda no se te ha olvidado. Hombre, te la tengo al lado, el pimiento morrón no me lo pongo. Hombre, estuvimos al lado. Pilar aguanta como puede las embestidas de Ramón y su ataque de celos. Gloria en Madrid se da cuenta de que en su nueva casa, el amor y la vida familiar no tienen hueco entre tanta decoración de diseño. Yo veo que Fabio y Valeria pasan demasiado tiempo con la interna y yo creo que los padres deberían de estar más tiempo con ellos en plan de juego. Yo los tres juntos, desde que he llegado no los he visto jugar nunca, lo me dan lástima y pena, porque veo que están a falta de cariño de los padres. Para Gloria está siendo muy fácil opinar de la labor de Fátima, pero lo que no se espera es que después del cambio de normas, Fabio la va a señalar como su enemiga. En la luenga, Ramón continúa atacando a Pilar, pero esta vez durante una comida delante de sus invitados. Un hecho que hace que Pilar, por primera vez, pierda la compostura y se venga abajo. ¿Cómo llamas al servicio? ¿Cómo la llamas a la residencia? Baila un paso doble y vienen. ¿Te importa retirarnos el aperitivo? Venga, caballero. Ha sido a menos, ¿eh? ¿Por qué? Tener servicio a servir. Ah, no me importa. La vida hay que hacer de todo. ¿No sabes que se dice que nunca sirvas al que ha servido? ¿Al que hacer? Que nunca sirvas al que ha servido. ¿Al que ha servido? Claro. ¿Estás mosqueado? ¿Eh? ¿Estás mosqueado? ¿Se habrá mosqueado? ¿Se habrá mosqueado? ¿Se habrá mosqueado? Para mí se ha mosqueado. Estoy tranquila, es que yo voy a hablar con mi padre. Yo no me meto con nadie, soy respetuosa con todo el mundo y no tengo necesidad que se meta nadie conmigo, así de claro. Vale, una vez y otra vez, pero es que luego pues yo lloro pues de la impotencia de sentirme mal, de que me encuentro mal, me encuentro ridícula. Pero es que se ha pasado, ya lo sé, se ha pasado un montón. No, es que llevo desde las once y media así, ¿eh? No, once y media no, desde las doce así. Y dale, y dale, y dale, y dale. Y no, no, no. Yo soy una persona muy sencilla y creo que quiero a todo el mundo. No me gusta que me vean de superior ni de que estoy por encima de nadie. Pero ya está. La eterna sonrisa de Pilar ha dejado paso a las lágrimas. La noche ha sido dura y nuestra protagonista se plantea el abandono. Pero a la mañana siguiente recapacita y se enfrenta a Ramón para ponerle las cosas claras cuando quedan pocas horas para cambiar las normas. La cámara privada de nuestro programa registra ese momento en el que Pilar va a contar con una aliada de excepción, el ENCA. Yo me encontraba muy mal porque es que me quería ir a mi casa. Pues sí, me quiero ir a mi casa porque es que no me encuentro en una situación ya agradable y normal. Y venga, y venga, y venga, y venga, y venga. Tú, ese carácter, ese carácter, te digo yo que no hay nadie que te lo aguante. Que te digan, ¿qué bajo has caído? Mira, ahora estás sirviendo. ¿Quién te iba a decir eso? Yo creo que esa frase lo que conlleva es muchísimo más grave que hacer un baile en el cual no se pone uno de acuerdo con los pasos. Hay que empezarla. Esa frase tiene mucho trasfondo negativo. Hay que empezarla. Y tiene muy mala leche. No. De querer poner el ridículo a alguien. Estuviste cuatro horas tocando las narices de todos los sentidos, poniéndome en ridículo en la forma de vestir, poniéndome en ridículo hasta cuando... Pero regala, ¿a ti qué más te da? ¿Te pongo chilo de vida? Pero vamos a ver, vamos a ver. Yo te puedo criticar muchísimo en tu forma de vestir, en tu conducta, en un montón de cosas, y te le he respetado porque estás en tu casa. Sí. ¿Eh? Y a mí el que lleves un jersey lleno de bolitas, pues yo ahora no me pongo y te digo... Ay, Ramón, ¿cómo se te ocurre ponerte eso? Que vas a salir aquí conmigo y te pones un jersey que es para tirarlo a la basura. Yo he puesto dos lavadoras, he rendido, te he hecho comidas, te he limpiado, te he hecho la cama. Esto, que lo teníais hecho una porquería, os lo he ordenado y os lo he puesto en orden. O sea, yo he hecho todo lo que viene en el manual. ¿Sabes lo que lo he hecho? El punto de cruz. Pilar y Gloria llevan una semana cumpliendo a rajatabla el manual doméstico de la otra. Por fin ha llegado el día de imponer sus leyes. Es el momento de cambiar las normas. Gloria va a descubrir que Máximo no es el marido modelo que ella ha conocido hasta ahora. Tenéis una chica interna en la casa que se llama Fátima, la cual pasa demasiado tiempo con los niños. Por lo tanto, a partir de ahora, Máximo y yo nos vamos a encargar de la educación de los niños. Fátima se tiene que ir. Gracias, Fátima. Pues yo no quiero que se vaya Fátima, yo quiero que esté aquí, porque yo estoy contento con ella. Tenemos que conseguir que paséis más tiempo vosotros con ellos y os encarguéis de la educación de ellos. Los niños están con ella cuando nosotros no estamos. Si no estamos, ¿con quién van a estar? Contigo. Yo sé cuidar de niños, eh. No, no, imagino, si tienes dos, habrás cuidado de ella. Fabio, solo vas a jugar a la consola una hora a la semana. Vale, vamos a reducir más, todavía un poquito más. Sí. Fabio. Sí, igual, no. Valeria es una niña un poco consentida y todavía, con cuatro años que tiene, duerme en su cuna. Así que a partir de ahora, Valeria, vas a dormir en tu cama. ¿Vale? Tenéis que valorar más lo que tenéis. Y de esta manera vamos a hacer una cosa, que Máximo y yo vamos a ayudar a un comedor social. ¿Vale? ¿Cómo que vamos a ayudar a un comedor social? Sí, vamos a ir a ayudar a dar almuerzos o comidas, lo que veamos más conveniente, para personas que no tienen recursos económicos, que hay muchas personas que no tienen recursos económicos, por lo tanto les ponen unos comedores sociales para que ellos puedan comer por lo menos. Pilar, después de su conversación con Ramón y con el apoyo incondicional de Elenca, se siente fuerte para acabar con todas las conductas que desaprueba de su nueva familia. Tenemos que quitar como ese halo de machismo que hay en la casa, así como sobrevolando. Mucho se va a levantar y va a prepararse su desayuno, porque observo que tienes mucha dependencia respecto a tu madre. Y Ramón, cuando se levante, lo que va a tratar... Sí, Ramón, padre, lo que va a tratar de hacer, barrer y de dejarlo todo un poquito limpio. Luego Moncho va a tener también que dejar las llaves de la moto a su mamá. ¿No? Sí. Porque tu madre va a decidir en qué momento vas a salir o no con la moto. Ella lo que tiene que hacer en esta casa es defender más el papel de la mujer del siglo XXI. Que no recaiga en ella todo el peso familiar y que defienda más firmemente el papel de la mujer. Que siga colaborando, pero que si necesita ayuda, ninguno de vosotros le diga que no. Tú, Ramón, tienes que tener fuera el coña. El coña te lo vas a ganar. Eso no es un carajillo. Ya, es un carajillo, pero vas a tratar de que ese carajillo durante estos días puedas estar sin él. Que tú te sientas fuerte y vas a abandonarlo. Es una adición. ¿De acuerdo? Por eso, las adiciones hay que controlarlas. Exigirle también a Ramón un look más moderno, como ahora va, más actualizado. Más de padre, de familia y no tanto vinculado con el trabajo. Y mi look, tampoco es tan malo mi look. Yo vengo siempre limpio, ropa de trabajo, pero limpio siempre a casa. Mi casa nunca ha venido yo sucio. Pilar, durante el cambio de normas, ha sido testigo de la sonrisa socarrona de Moncho. Lo que no se espera es que la retirada de la moto desencadene un auténtico golpe de estado. Pues todos los días hay que estudiar un rato, porque es lo único que se te exige. Pues yo voy por la mañana del Instituto Sisolas, ¿te parece poco? Es la primera noche de Gloria tras el cambio de normas. Y Fabio comienza a dar las primeras pistas de lo que va a ser su relación a partir de ahora. Gloria entra en terreno peligroso. Está pasando mal día porque le he quitado la consola. Ven aquí, Fabio, ven. Hombre, que somos muy amigos, ven aquí. ¿Por qué? A ver, cuéntame por qué. ¿Qué soy mala contigo? Que yo no soy tan mala como te piensas, eh? ¿Quieres una xuleta, Fabio? Venga, ven. Ven, ven, cariño. Esto no puedo. Madre mía, ¿no? Fabio, cariño. Fabio. Escucha, ven. Ven, ven conmigo. Ven. Ven conmigo, cariño. ¿Qué te comprimos que yo te quiero hacer daño? Ven, ven, cuéntame qué te pasa. Ven, Fabio. No, 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 no. Ven, ven un momento conmigo, cariño. Ven. Me voy a baño. Ven, ven. Explícame un momento. Que me duele la pierna. Me voy a baño. Está mal, está triste. Antes siempre quería estar conmigo. Ahora lo veo que no me hace caso. No quiere hacer nada en lo que le digo. Porque me ha visto muy buena con él y de repente ponerle normal. No le quiero hacer daño en ningún momento. Y mientras Fabio protesta, Valeria, con solo cuatro años, acepta las imposiciones de Gloria. Adiós cuna. ¡Mira! ¡Qué sorpresa! Pues yo quería la cuna. Echamos a Valeria en su cama. Pues yo pensaba que iba a reventar a llorar al ver que iba en serio lo de la cuna. Pero no, no. ¿A que sí? ¿A que sí? Yo voy a dormir conmigo ahora. Cuando te duermas, cuando te duermas, viene papá a dormir. Ya verás como sí. Te lo digo de verdad, ¿eh? Te lo digo de verdad, Valeria. Tienes que estar muy cansada, Valeria. Son las diez y media. Lo comprendió, que ya era una niña mayor, que le decía yo, y eso a ella le hizo mucha ilusión, sentirse como los demás, mayor. Besito. Besito. De hecho, me dio un beso cuando se fue a dormir. La mañana amanece soleada en la Luenga. Se va a convertir en una clase magistral para el Enca. Por fin, dirá a su familia cómo se siente. Que debes de reivindicar y ponerte más en tu sitio para que esa mujer a la que pertenecemos del siglo XXI, pues tú puedas echar también una mano. Llevo toda la vida así viviendo y no he sido infeliz, la verdad. Me gusta trabajar fuera de casa, hacer mi trabajo y luego venir a casa y hacer aquí las tareas de casa. Pero ellos no saben hacer de todo. Y encima te recriminan que tú eres mujer y eres peor. Es que manda narices. Ya, pues por eso que yo no sacaba mis sentimientos, ni decía nada. ¿No te ves tú mucho más completa que un chico, por ejemplo, de este pueblo con tu edad? A mí me has abierto los ojos. Yo antes no sabía, no sé, no le ponía remedio porque no me... Pero tú lo has visto a mí también como me ha... Tú no estabas todo el tiempo, pero a mí me ha hecho lo mismo que a tu madre y ha llegado un momento en que yo he explotado y me quería ir de aquí. Yo lo que pienso es que tienes toda la razón. Y entonces es que mi padre lo tendrá que aceptar, le guste o no le guste. Pues sí, pone un poco las pilas y en estos días retoma y se da cuenta de que sí, de que es machista y que tiene que cambiar. ¿Vale? Pues venga, muy bien. Aquí te liberas escribiendo. Se lo vamos a poner por toda la casa. Y que miren ahí. A ver, ¿qué tal? Gloria sigue imponiendo sus valores y cuando quedan pocos días para terminar la convivencia, se marca un nuevo objetivo. Concienciar a Máximo de ayudar más a la gente que tiene menos. Bienvenidos al comedor. Todo el mundo ayudamos en todo el poder de salud, en servirle. Sí. Ya laváis las manos, ya os he puesto delantal y coges una cafetera u otra cosa para servirlo. Espero que os hacéis muy bien al comedor. Sí, vale, gracias. Esperemos que sí. Fue ya Máximo perdido, pero después ya ha retomado su papel y ha hecho lo que tenía que hacer. O sea, que se le veía ya con soltura. ¿Queréis? Más. He hecho más. Se va a salir. ¿Qué cosa que estás aquí? ¿Te has quedado sin trabajo o qué te ha pasado? Porque estoy en el paro. ¿Estás en el paro? ¿Y no cobras nada del paro? ¿Todo bien? No. ¿Cómo te llamas? Yo Gloria. Gloria. Sí. Qué guapa. Sí. Tú también. Guapa. Él es Máximo. Ha venido también a ayudar. Que nos tratáis muy bien en el comedor. Gracias. Sí. Sí. Y que nos ayudáis. Y que para, por lo menos, para sacar las cosas adelante. Pues sí. Para el día de mañana, encontrar un trabajo. A ver si hay suerte. Me ha gustado mucho poder hacer algo por esta gente que lo está pasando mal. Todo el mundo debería hacerlo y por más que digamos que tenemos mucho trabajo, que estamos muy ocupados y tal y cual, pues siempre se puede encontrar un ratito para hacerla. Intentaré en un futuro hacerlo más a menudo. Máximo ya ha aprendido la lección que Gloria quería enseñarle antes de irse. Bueno, ¿qué? ¿Preparado? Ha llegado el momento de su venganza. El delantal, la escoba y el estropajo cambian de manos. Ponte este, Ramón, que está muy limpito. Y es de salón, que te recuerda las vacaciones. ¿Cómo voy a llevar yo el delantal? Pues así, para mancharte, que vas guapo, como yo cuando cocino. Voy a hacer una foto, que sea la primera vez que estés haciendo esto. Nunca lo he visto con el delantal puesto encima. ¿Pero de verdad o me estáis engañando? Te lo juro. No, la verdad que igual no creo nunca. Ahora, siguiente. Vale. Pues mételo ahí. Te has dado cuenta todo lo que... Y le estarás. En la nevera hay que estar cada dos por tres. Más educación para pedir las cosas. Por favor, os pedís entrar a comer. Espera, que todavía te queda... Todavía te queda un poco de patateo. Escribir en un papel las cosas positivas tuyas y las cosas negativas. Negativas no creo que hayáis escrito ninguna. Más que positivas. O en un libro. O en un libro. El Enca decía, es que vamos, tengo para estar aquí dos semanas escribiendo. ¿Has dicho cosas de tu padre? ¿Has dicho cosas de tu padre? Sí. Jodo. Y luego escribí en las cartelleras, los carteles, lo que tenéis que cumplir, lo que tenéis que cambiar. Mira, tienes tú ahí uno estupendo. En tu cocogota. Más iniciativa las tareas de casa. Ahora va a tener una total iniciativa. Los hombres de la casa han aprendido a valorar lo que tienen. Pero a la mañana siguiente, son los más jóvenes los que reciben una nueva lección de sus madres postizas. Gloria enseña a los niños a reciclar. Vamos a aprender a reciclar basura. Enseñarles a reciclar ha sido muy, muy positivo. Espera, aquí en el grande, las bolsas de plástico y las latas, ¿vale? ¿Las latas de qué? Pues de... De chocolate. Pero latas, latas. ¿Eh? Chocolate no va en latas, ¿vale? Pues venga. En la luenga llevan tres días con las nuevas normas. Y Moncho comienza a sufrirlas en primera persona. Pilar no le dará las llaves de la moto hasta que no haga todos sus deberes. ¿Lo aceptará? Moncho, tienes luego que sacarte los libros y ponerte aquí un poco a estudiar y ver por dónde vas. Es que no te van a saber ni nada. Ya, pero aunque no tengas exámenes, que es un método de hacerlo todos los días. Que eso te tienes que poner. No me entero ahora bien. Ya. Es que si no, luego la moto no vas a sacarla, ¿eh? Pues sin moto, oye. Exactamente. ¿Tiene hoy la moto o no? Eh, la moto no lo hace. Ya no sabes qué más de una vez te ha pasado, Ramón. Lo último que tengas, repásalo. Esto. Vale. Pero nada más. Vale, tema 4, ¿no? Sí. Pues esto cógete, el tema 4 por lo menos, y te lo estudias. Y ahora te hago un examen. Bueno. Pero ¿para qué? Pues que esto... ¿Cómo que para qué? Porque hay que hacerlo todos los días. Pero que esto está dentro de un mes o por ahí no voy a hacer nada. Por favor, apréndete el tema 4. Si tú a mí me demuestras que el tema 4 te lo sabes de memoria con fechas, a continuación saldrás. Si no, olvídate de la moto en la semana. Vamos, que tengo yo un niño de 10 años que lo tengo todos los días una hora estudiando. Y uno con 16 ahora resulta que no tiene que estudiar. Que no lo voy a estudiar, que no tengo el examen muy lejos. Que lo tienes muy lejos. La moto también está muy lejos, ¿eh? No. Moncho, que está muy lejos, que ya ni la veo. Golpe de estado de Napoleón. Es fácil. 799. Muy bien. Pues todo eso, pues todo eso te lo voy a preguntar. Si lo sabes, te dejo en paz. Hostia, qué suerte he tenido. Pues venga. Muy bien. Y ponerle ejercicios. ¿Sabes? Tú le tienes que decir, una hora tú tienes que estudiar. No me gusta que me manden porque yo me tengo que realizar como quiero yo, no como quiera ella. Yo no voy a estudiar eso, ya te lo digo. ¿Cómo que no vas a estudiar? Lo de historia no me voy a estudiar. Lo que te ha dicho, estudiarlo y... ¿Qué no? Oye, Ramón. Ya te lo digo yo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? No es normal que me esté controlando todo lo que hago y eso no es. Yo tengo que tener más... no sé cómo decirlo. Tengo que ser más libre a la hora de hacer las cosas. Y mientras Moncho se revela como Napoleón, en Villaviciosa de Odón es Fabio el que sigue con su golpe de estado particular. Prefiere estudiar antes que jugar a ser granjero. A ver, pon aquí tres semillitas. ¿Esto sabes qué son? ¿Qué? Lentejas. Poner un trozo cada uno de algodón. No. Sí. Yo tengo que hacer los de vidrio. No. ¿Qué es eso? No, caca, caca. ¿Voy a hacer palomitas? Ah, ah, ah. Ya sabes. Fabio. Fabio. ¿Qué? No se puede comer, cariño. Pídelo tú. Valeria, garbanzos. Hay que ponerlo tres minutos. Fabio, deja eso ahora. Deja eso ahora y haz los deberes. Estás con los deberes, Fabio. Cariño. Dámelo, dámelo. Dámelo, que lo voy a guardar. Vale, pues no. Guárdalo. ¿Ahora estás con los deberes? No, no. Déjame. ¿Sabes lo que es esto, Fabio? Déjame. ¿Sabes lo que es? Sí, lo sé, pero no te lo pienso. ¿Cómo se llama? No te lo pienso decir. Ya no te lo voy a ver. Se acerca el final de la convivencia y Gloria sabe que todavía tiene una asignatura pendiente. Ganarse el cariño de Fabio, que desde el cambio de normas no ha vuelto a sonreír. La granja escuela es el último cartucho que le queda. Fabio, ¿pero qué vas conmigo, tío? ¿Qué vas conmigo? ¿Eh? ¿Y qué? Oh, yo voy muy contenta porque voy contigo. A ver, Fabio, ven. Ven aquí. ¿Quieres entrar, Valeria? Yo sí. ¿Te atreves? Vamos. Pero que no me... Ya verás, qué animalitos más majos. No, 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 no. No la hagas empadar. ¿Eh? No te asustan. Siempre hay quejando. A mí me gustan los bocadillos. Fabio, no me digas que no te gusta el bocadillo. Mira, aquí te queda muy poquillo. Venga, Fabio. Fabio. ¿Qué no? Fabio. Tú no me has visto enfadada a mí, ¿verdad? No. Mira, yo te lo quito el tomate. Venga, ahora te lo paso aquí el jamón. No. Sí. Pero aún tiene, ¿ves? Tiene de abajo. Sí, 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 sí. Déjalo. Fabio, mira. Sí, quiero. Toma, ya te lo he quitado. Ahora te queda la corteza. Ven aquí. No quiero. Fabio está llamando todo el día la atención continuamente. Yo pienso que es como que llama la figura de la madre, como que necesita que su madre esté pendiente de él, más acercamiento entre los dos padres hacia él. Ni siquiera lo has probado. Tú no sabes si te gusta o no te gusta, porque ni siquiera lo has probado. Pruébalo. Pruébalo. Y entonces me dices, ¿me gusta o no me gusta? Y ya está. Dale un bocado. Si no te gusta, no lo pones. ¿Este bocata qué hacemos? ¿Vamos la mitad cada uno? ¿Vamos? ¿Vamos? Salo, 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 salo. ¡Étalo! Eh, ¿qué ha pasado? ¡Me cao! Yo creo que Fabio no echa de menos a su madre, porque su madre no está pendiente de él, como yo lo estoy haciendo ahora. De hecho, el niño me ha dicho, antes yo quería que te fueras desde mi casa, pero ahora no quiero que te vayas. Cuando te dicen eso y sabe que su madre va a venir, es porque él ve que su madre no es cariñosa con él. ¿Eh? ¿Que no quieres? Que te vayas. Antes sí. Oye, Fabio. Antes sí. Ahora no. Pero luego vendrá mamá. ¿No quieres que venga mamá? ¿Eh? ¿Por qué? No digas eso. Entonces el niño necesita cariño y atención. Y yo se la doy. Tras Gloria asesta un duro golpe a la realidad de la familia de Pilar, esta en la Luenga sigue viviendo las aventuras y desventuras de una urbanita perdida en Huesca. Hoy le toca redecorar la casa. Cuando entré en la casa, pues, vi un toque de Almodóvar porque representaba un poco, pues, la España de los años 70, de finales de los 70. Eso mismo, pero actualizándolo, pues, ya le da más vida. Pero ninguna ya. Estas son más de... Estas son grandes. ¿No tenéis esta? No sé, para camas y... No, tiene que ser que me la pueda. ¿Qué color es? He cambiado el salón porque estaba feo, porque lo veía que no reunía la comodidad suficiente para ellos, porque no tenía los colores adecuados, porque había cosas que eran demasiado viejas, aunque fueran bonitas en su época, y porque había que darle un aire más actual para que ellos se encontraran también mejor. ¡Qué bonito! Tulipanes holandeses. Estas son calas. Hay que renovarse o morir, porque, bueno, ellos lo necesitan. Ellos lo necesitan y, además, es que Ramón está entusiasmado, le ha encantado. Con las mismas cosas prácticamente, pues, es un cambio... Vamos, mucho cambio, mucho cambio con las mismas cosas. Mucho nos ha gustado, tanto a él, en cada Ramón, como a mí. Yo creo que a Gloria también le gustará mucho. Yo creo que hasta se emocionará y todo. Venga, pues, muy bien. Vamos a tomarnos algo. Ahora seguimos por las habitaciones. Pilar ha conseguido en esta última semana muchos cambios de actitud en Ramón, pero todavía le queda el más importante, cambiar su forma de vestir y acabar con las pelotillas en los jerseys de su marido momentáneo. Hoy he ido a comprar con Pilar a Zaragoza y hemos estado mirando ropa y me ha asesorado entre ellas, las chicas de la tienda. Pero yo te la veo grande. Que no. Hombre, ¿y qué no? Que no es grande. Claro que sí. Creo que me quiero que me vaya un poco grande. Es que te sale mucho, que estas son bomber que son para llevarlas más ajustadas. Venga. No, yo entro y te digo ahora cómo va cada conjunto. Pero una vez que me haya caído. Venga, pretty woman. A ver. Uy, genial. Muy bien. Muy bien. Ay, qué guapo. Muy bien. Él es un hombre joven y le queda mucho tiempo por delante y yo creo que es una apertura de mente la que ha tenido y él, yo creo que para mí, Chapo, lo ha hecho muy bien y yo creo que le gusta. Tras la declaración de cariño que Fabio le hizo a Gloria en la granja escuela, la relación entre ambos ha mejorado y la última noche, antes de su partida, ese cariño sale a relucir más que nunca. El ambiente de la cena ha sido súper ameno porque Fabio tiene unas salidas muy buenas. ¿Sabes a dónde van las pulgas cuando mueren? Al pulgatorio. Sí. Y a Jaimito a casa y dice, mamá, mamá, en el colegio me llaman cabezón. Ay, tranquilo, hijo mío, tranquilo. Moncho, por su parte, asume que sublevarse a las normas de Pilar no tiene sentido si quiere recuperar su moto, así que toma una decisión inteligente, de poner las armas y aceptar el control de Pilar. Ahora ya ves, Pilar. ¿Has hecho la cama? Sí. ¿Sí o no? Sí. Y has puesto ya el lavavajillas con todas las cosas y demás. Y lo he recogido. Y ahora, ¿dónde vas? A la granja que tenías que ir a hacer unas cosas. Sí. Vale, pues toma esto y los deberes de lengua los has repasado. Sí. Venga, muy bien. Acaba la convivencia y las madres tienen que despedirse para siempre de sus familias de acogida. Gloria y Pilar ven por última vez a los que han sido sus hijos durante dos semanas. Regula. ¿Por qué me voy? Hola. Ya no sabía que les pedíme de los niños y todo. Bueno, para que llamas. Llamas por teléfono y me voy a ir con ellos cuando quieras. Me tenéis que dar el teléfono. Claro, ahora te lo doy. Y la dirección lo dije y se me olvidaba. Vale. Un besito. Elenka, me alegro de conocerte. Igualmente. Bueno, Moncho, te notas breda mucho el coñazo, ¿no? Sí. Un poquito solo. Bueno, chicos. Adiós. La mesa final, donde se dirán las cosas claras, cada vez está más cerca. Pero un abrazo con sus maridos siempre es gratificante antes de pasar por el duro momento de escuchar las verdades. Vengo de la jungla. ¿Qué tal, cariño? ¿Qué tal? Bien. Pilar y Máximo, Gloria y Ramón. Dos matrimonios muy diferentes que por fin se ven las caras en nuestra mesa final. Este lo hemos metido un poco en cintura. Sí. Pero tienes también tú un poco de culpa, ¿eh? Ya lo sé. Y al niño le hemos prohibido la moto, ¿eh? ¿Cómo que se lo habéis prohibido? Pues que tenía yo las llaves. Y las llaves las cogía yo y en función de si estudiaba o no le daba las llaves de la moto. Y le puse de norma que él ya es mayorcito para hacerse el desayuno. O sea, sabe conducir una moto y no va a saber ponerse un microondas para la leche. Pero ahí no he sabido imponerme dura desde el primer momento. Hombre, yo me pongo dura porque no soy su madre, Gloria. O sea, las cosas desde fuera como tú se ven mucho mejor. Que es que a mí este señor cuando me decía haz la comida para mañana le decía pues mira, va a ser que no que hoy me voy a cenar al restaurante y te quedas ahí. Y si me tengo que separar pues me separo que tampoco es Robert Redford. O sea, así de claro. Las cosas son así. Quiere decir que tú también te tienes que imponer que tú también te ha gustado hacer el papel ese de Mari de estar en casa de llevarlo todo el punto de cruz también tía, que tú eres joven. Tú, el déficit que tienes que eres buena persona que es de corazón pero que tiene una educación todavía que dentro de la casa necesita ser servido. Soy una generación más mayor que vosotros. Pero qué generación que tiene 48 años. Tú me dirás la generación que parece que está yo de 60 de 48 años. 48 años lo has dicho sin vergüenza. ¿Cuánto tiene? Si tiene 10 más casi. ¿58? No, 56. Bueno, pues dijo que tenía 48. Yo no lo he dicho. Yo pensaba que ibas a hacer lo que hacé, Gloria. Yo, en mi actitud, me hubiera llevado el Manuel a la casa, a la cama, siendo hombre, en una casa de otro. Lo hubiera hecho de pi a pa. Y yo no lo he hecho, ¿no? Sí, sí que lo has hecho. Que eran muchas cosas y no podías llegar pero claro que lo has hecho. Reconozco que lo tengo muy mal criado. Yo lo reconozco. Pero que las cosas son así. Que las cosas son así. Las cosas son así. Y si el país funciona porque es un poco así. No, Ramón, por favor. ¿Te da cuenta cómo vas a salir después en la tele, no? ¿Te da cuenta que sale como de cazurro y machista? No, a mí me gustaría salir a como lo que soy, de pueblo. Pues así, un cazurro machista. No, no, ni cazurro ni machista. Yo quiero que a Fabio lo vigiléis, por favor. Eso es muy importante, lo vigiléis porque yo lo veo un niño triste. Pero qué triste, que no. Yo lo veo triste, de verdad, más y monedas. Yo me he equivocado, ayer, pero está triste, que Fabio es así, pero Fabio se río un montón. Sí, sí, sí. Gloria regresa a la luenga para abrazar a Moncho y el enca. Pero sin duda, sus mascotas que tanta compañía le hacen también son importantes para ella. Esta casa es más pequeña que la que he estado, pero aquí hay muchísimo amor. Es que bienvenida a casa mamá, esto es, vamos. Uy, mi niño. Mi niño. Mi niño, joven. ¿Qué pasa sin vergüenza? Fabio y Valeria han estado muy bien cuidados por Gloria, pero madre no hay más que una y a Pilar no se la encontraron en la calle. Uy, chicle, pero cómo estás comiendo tu chicle. ¿Y este? Pero bueno. ¿Qué tal? Bien. Bien. Ay, qué cortado, qué tímido. Qué regalo. ¿Qué regalo? ¿Qué regalo? ¿Sabes que ahora vale ya duerme en la cama grande? ¡Qué bien! Ya duermes en la cama grande, de niña grande. ¿Y no te caes? Sí, ahora ves que ya no come potitos. ¿No come potitos? ¡Oh! ¡Qué bonita! Gloria ha conseguido que Máximo valore a las personas por encima del dinero, que Valeria deje su cuna y que Fabio prueben nuevos alimentos. Pero sobre todo, les ha enseñado a vivir y a sentir juntos como una familia. Pilar ha conseguido que Ramón colabore en casa, que Lenka haga escuchar su voz y que Moncho aprenda a tener obligaciones. Pero Pilar, sobre todo, les ha enseñado el camino de la alfombra roja, de la colaboración y del respeto. Han sido dos semanas de duro intercambio, pero las semillas ya están plantadas. ¡Gracias!